Música Aparte de que los ganaderos hemos hecho nuestros deberes bien hechos, los mataderos y las salas de despiece, para mí hay que quitarse el sombrero porque lo que han hecho es muy bueno y lo que es bueno para ellos, lógicamente es bueno para el sector. Los animales son muy agradecidos, sobre todo criar a los animales de pequeños, verlos nacer, disfrutamos mucho. Hay unos protocolos de bioseguridad muy estrictos que hacemos cumplir a todo personal que entra dentro de las explotaciones. Música Al final es mucha gente la que está comiendo de esto. No es solo un puesto de trabajo. Utilizar la economía circular para reutilizar un subproducto que tenemos aquí cerca. Conseguir que todo lo que genera una granja sea una aportación para la tierra, para el agricultor y para el ganadero. Yo creo que en España en este momento tenemos una carne en mercado excelente, excelente. Yo diría que estamos a la cabeza del mundo. Somos conscientes que el riesgo cero no existe, pero es que estamos en la era de la seguridad, más y mejor gestionada que nunca. Música No se podría entender ahora mismo trabajar en el sector porcino sin tener una base buena de conocimiento, de investigación. Realmente es un sector muy evolucionado y estamos muy preparados. Música Las granjas no están en las ciudades ni en los polígonos, las granjas están en los campos. Generando puestos de trabajo también generamos riqueza. Música Somos un país entero a la hora de garantizar la seguridad alimentaria de todos los productos en todas y cada una de las etapas por las que pasan. Música El departamento de calidad cuando se empezó nadie sabía ni para qué se creaba y a día de hoy nos sentimos indispensables y eso pues no deja de ser un orgullo. Música Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener un buen envasado, una buena presentación, seguridad alimentaria, buena información a través del etiquetado y el producto que demanda la sociedad puesta en el punto en que se vaya a consumir. Música España tiene un muy buen producto. La calidad es diferente a lo que importa de algunos otros países. Eso es porque tenemos un control desde origen a la mesa. El carnicero nos hemos tenido que ir formando tanto en elaboraciones como en cocina. El mismo público nos ha ido exigiendo que ir a comprar a un mercado sea una experiencia. Cuando a mí me traen la casquería al restaurante parecen auténticas piezas de joyería, de verdad lo digo, porque viene todo envasado perfecto, con su fecha, el cerdo por bandera siempre. Música 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 Música